Se lo lleve mi amiga también, esta, esto es entre panas señoras y señores, esta radio de todos, esta radio de todos, que seguí yo. Vivo en un mundo de engaños y falsedades, todos se miran simulando a mis pesares, la que quería tanto se fue esta mañana, me ha robado su amor, un amigo canalla. Yo no quiero maldecirles, soy humano, al contrario, les deseo buena suerte, que sean felices a pesar de su maldad, yo me resignaré a tener que perderte. Sigan, sigan sus sueños de encanto. Déjenme, déjenme a mí con mi llanto, tengan presente lo que se hace, aquí se paga, aquí es la gloria, aquí es infierno en esta vida. Y si algún día nos castigue el reventor, recién se habrá curado, mi cruel herida. Sigan, sigan sus sueños de encanto. Y si algún día nos castigue el reventor, recién se habrá curado, mi cruel herida. Y si algún día nos castigue el reventor, recién se habrá curado, mi cruel herida. Sigan, sigan sus sueños de encanto.